En momentos de formas diferentes llegaron a Pucela al restreno del Municipal José Zorrilla en la Liga Santander tras haber perdido su primer partido el Celta en balaídos contra el Villarreal tras haber ganado la primera final el Real Valladolid contra el Club Deportivo Leganés con los goles de Alcaraz y Enes Unal, un equipo el Pucelano que tuvo la mejor ocasión del primer tiempo con el error de Aidu y finalmente la ocasión fantástica para Toni Villa. Estuvo bien Rubén para enviar el balón a saque de esquina. En la segunda parte el Celta sin embargo es el equipo que estuvo más cerca de llevarse el triunfo. Yago Aspas lo intentó pero apareció Massip para con esa intervención acompañar el balón a saque de esquina para donde el guardameta del Pucela. En la segunda parte poca actividad en el área del equipo dirigido por Sergio González que empezó a dar el punto por bueno mientras que el Celta tuvo las mejores ocasiones. Frank Beltrán probó fortuna, ahí se precipitó, pudo haber sacado un disparo en mucho mejores condiciones. Parada de Massip, la segunda de las tres importantísimas del segundo periodo. Esta sin duda la más importante. Penalti, mano de Alcala dentro del área. Yago Aspas se disponía a lanzar, sin embargo el mago de Moaña no pudo superar a Massip que se convirtió así en el gran héroe del Real Valladolid. Finalmente un punto para cada equipo parece un punto insuficiente para el Celta.